Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal. Sí, hoy es martes y que toca, como siempre, catálogo Lidl, que esta semana se nos adelanta un día, miércoles 23, para así poder tener ya las cositas preparadas para la noche del 24 y el 25. Así que vamos a empezar. Como veis ahí, hay una oferta, como siempre, de alimentación, de esta vez, pues el langostino y un jamoncito, unos buenos primeros entrantes. Sí, señor. Y luego, bueno, pues una piña de postre, no nos viene mal. Y para acompañar todo esto, pues un vino tinto, denominación de origen La Rioja. Así que vamos a empezar. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Origen Murcia, el limón, el kilo, a 1,85. La patata, 5 kilos, 3,29. Y la cebolla, un kilo, 1,25. Estos productos, tanto patata y cebolla, seguro que se van a usar mucho. Incluso, ahora, en estas comidas de estos días. De la bollería, pues un panecillo rústico, 25 céntimos. También tenemos el panecillo, 100% de harina integral, 6 por 50 céntimos. Nos saldría cada uno a 9 céntimos. Genial. Luego, el panecillo integral, aproximadamente 70 gramos. También 7 por 1 euro, a 15 céntimos. Y oferta permanente. Bueno, ¿y aquí qué nos encontramos? Pues nuestra mejor carne. Unas pechugas de cordorniz, a 2,69. 250 gramos, ahorraríamos 1 euro. Muslitos de cordorniz, también unos 300 gramos, 3,49. Y luego, super promoción, pierna de cordero, aproximadamente 1,100, 9,99. También muy bien de precio. Y una pavita gallega, aproximadamente 3,5 kilos, a 3,99. Nos ahorraríamos 1 euro. Lomo bajo de vacuno, pues también a 3,89. Y el solomillo de vacuno, aproximadamente 295 gramos, 8,75. Y un entrecode vacuno, pues a 5,09. Ya veis que dan unos ricos platos. También podemos encontrar sabores exquisitos, como la gula del norte, 140 gramos, 3,99. Redondo de salmón, 500 gramos, 8,99. Un buey de mar, aproximadamente 600 gramos, 3,59. Y ofertas de la ostra de roca, 1 kilo, 9,99. Aquí nosotros las tenemos de batea. La verdad, que están muy ricas también. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué nos encontramos? Pues el filete de atún, tataki, 5,99. Y nos ahorraríamos 2 euros. Y luego la necora ya cocida, 500 gramos, 5,79. Y el langostino también ya cocido, medio kilo, 3,19. Ahí nos ahorraríamos un 30% de descuento. Muy buenos entrantes también. Y vamos a seguir. Que también podemos poner de entrante a la gente que no le guste el marisco o incluso sea alérgico. Pues los mejores quesos, también de aquí. Queso curado mezcla, pieza entera, aproximadamente 880 gramos, 6,19. Y una cuña de queso viejo de leche crudada oveja, 2,59. Y luego una cuña de queso añejo mezcla, 2,39. O el manchego, 2,89 de promoción. Y luego con calidad premiada, pues una cuña de queso curado gran capitán, 5,15. Y luego pues tenemos una gran variedad de turrones. Turrón de arándanos y fresa, 200 gramos, 1,39. La torta imperial, 1,49. Y bueno, pues varias ofertas en turrones. Y por ejemplo también pues en trufas de sabores, 200 gramos, 1,19. Está muy bien. Y ahora seguimos pues con la bebida. La cerveza especial Estrella Galicia, 12 botellas de 25 centilitros. El pack de 12, 5,79. Y la Argus, reserva, el pack de 6, 1,17. Y luego podemos encontrar pues unos vinos espumosos sin alcohol de Freixenet a 4,49. Muy bien. Y hoy cocinamos en casa. Bueno, pues tenemos unos dáctiles deshidratados, 200 gramos, 99 céntimos. Mís de frutos secos y frutas deshidratadas, 1,99. Unos orejones de albaricorque, 1,79. Y luego bueno, pues descubrir una gama de empanadillas que se pueden hacer metiéndonos ahí en la página web. ¿Qué también tenemos? Pues para ayudar a los componentes de la comida. Pues azafrán en hebra, 1,49. Un molinillo de especies, 99 céntimos. Hojas de laurel para cocer el marisco está muy bien, 39 céntimos. Las escamas de sal mediterráneo son buenísimas, 1,85. Y para estar guapa ese día y no hace falta tener que ir a la peluquería. Pues tu peluquería en casa con unos tintes Color Shield de Revlon a 1,05. 70% de descuento en la segunda unidad. Y luego también de Garnier a 1,91. Y luego también hay tinte de la Casa 100, tinte Premium a 3,59. Y la verdad que hay bastantes coloridos. Tenemos desde rubios, morenos, pelirrojos, castaño, castaño oscuro. Bastante variedad. Y bueno chicos y chicas, solo el sábado, sábado 26. ¿Qué tenemos el sábado 26? Pues tenemos el mango, precio por kilo 1,49. Pollo asado aproximadamente 1,269. Y unos conitos, así unos snacks de pinchito, 39 céntimos. Y como no que tenemos también el sábado, pues el 50% en la segunda unidad de las pizzas de Lidl al horno de piedra. Y las podemos combinar como nos dé la gana. Jamón y queso con barbacoa, por ejemplo. A mí me encanta la carbonara y la serrana. Así que los podemos variar. Bueno, y ahora ya nos vamos para el lunes. ¿Qué tenemos el lunes? Pues muy de Canarias, el plátano a 1,39 el kilo. La berenjena, riquísima y rellena de carne con un poquito de quesito. ¡Ay, qué rica! Berenjena 1,49. La escarola, también está muy rica, 1,39. ¿Y qué más nos encontramos en la bollería? Pues la barra con aceite de oliva aproximadamente 110 gramos, 39 céntimos. Y una barra tradicional, aproximadamente 250 gramos, 21 céntimos. 50% de descuento en la segunda unidad. Y una barra con 50% harina integral, 39 céntimos. Ahora también nos encontramos pechuga de pollo marinada. Chicas, está buenísima. 550 gramos, 2,49. Y un chorizo de cerdo, oreado, 2,69. Y luego el lomo adobado de cerdo, 1,99. ¿Y del mar qué nos encontramos? Pues el super salmón noruego ahumado, en madera de haya. Y viene preparadito en una caja de madera para hacer canapés riquísimos. 500 gramos, 11,99 de promoción. También está muy bien. Y luego pues podemos tener también unas anillas a la romana, que le gustan mucho a los peques. 500 gramos, 1,49. O un preparadito de marisco para hacernos una super paella. 685 gramos, 3,99. Unas tortillas de camarón, 1,49. Y unos muslitos del mar, a 1,15. Con ese rebozado también, están súper ricos. Y bueno, pues después nos tomaríamos unos postres. ¿Y qué postres? Pues una tarta de queso, aproximadamente 180 gramos, 85 céntimos. Luego para menear un poquito el estómago, pues unos azcibia cremoso, 4 por 120 gramos. El pack de 4,95 céntimos. Y 50% de descuento en el segundo pack. Y un flan de huevo al baño María, también pack de 4, 0,99. ¿Y con qué nos tomamos esto? Pues con un Canva Brut, 1,29. Y no olvidarse de comprar las uvas para fin de año. Las uvas de la suerte, 79 céntimos la lata. Y luego también podemos comprar un cotillón. Y luego pues unas chuches para los niños. Unas tabletas de chocolate para el día de reyes, desde 1,99. El medallón de chocolate con los tres reyes, 99 céntimos. O una piruleta de chocolate, 1,49. Y bueno, ya pasamos al catálogo de bazar. Que bueno, está algo interesante la verdad. Como por no variar en estas fechas, regalitos para pedirle a... Aún estamos a tiempo, 23, a Papá Noel. Y para los reyes, alguna cosita muy mona para nosotras, chicas. Y bueno, los que sean superfans de Lidl, pues unas zapatillas deportivas. Así que vamos a empezar. Bueno, pues lo dicho. Juguetes por menos de 10 euros. Mirad, vehículos. Un pack de 5 coches. De los Hot Wheels, que están muy bien, 6,99. Y luego, como no podía faltar, la patrulla canina. Desde 9,99 la unidad. Y luego pues aquí también encontramos los superhéroes. Desde Capitán América, Spiderman... Pues desde 9,99. También muy bien. Y luego pues también nos encontramos unos animalillos así, estilo peluchín. 3,99. Ya veis, aún sigue habiendo cositas para los niños. Y para los más peques de la casa, pues unos juguetitos de madera desde 5,99. Instrumentitos con música, porque así el oído les va bien, 6,99. Y luego tenemos unas pizarras mágicas. Están geniales. A mi niño le gustaba mucho de pequeñito, 9,99. Y bueno, luego pues juguetitos para jugar así como profesionales, pues de médico, 8,99 por ejemplo. Y luego pues también tenemos varios sets de manualidades desde 9,99. Bueno, y luego también luego un juego de mesa. Como no, el Monopoly de toda la vida, 5,99. ¿Quién no lo tuvo? Y el Quién es Quién también, 5,99. Y luego también el juego de cartas 1, 5,99 también. Y luego una diversidad de libros para los peques y no tan peques, desde 4,99. Y luego como no los puzles no podían fallar, pues un libro puzle 4,99 y luego 6 modelitos de puzle más pequeñitos, 1,99. Y luego también puzles en 3D. Fijaros que guay, con la Torre Eiffel de París, 2,99. Bueno, y alguna variedad más. Y a lo que yo llegaba. ¿Veis? Para estas fiestas, pues un vestidito muy mono y elegante, en varios tonos, 12,99 de la S a la L. Y lo que me ha encantado ha sido la camiseta de encaje, desde la S a la L también, y por 8,99. Tengo que ir a echarle un vistazo a eso, que me parece interesante así ese encajito en el cuello. Sí, sí. Y luego, bueno, pues ya veis, hago una blusita para mujer también, de la 38 a la 46, 6,99. Y pues para las peques de la casa, si queréis llevarlas un poquito a juego con vosotras ese día, pues un vestidito de punto, 6,99, súper mono. Y luego unos botines, también para chica, pues 14,99. Y bueno, hago un jueguillo más de familia, como no, el tabú, desde 22,99. Y luego ya, pues bueno, pues para después de todas estas, este día tan intenso, pues una noche así guapas. Un body de encaje, en varios tonos y modelos, 8,99. O unos camisón, 7,99. Y luego también unas aplicaciones de encaje para los escotes. Genial, pack de 2, 3,99. Y luego, pues que también encontramos el lunes. Claro, todo esto está pensado para fin de año. El sujetador rojo, como no, 4,99. Las braguitas, ya veis que hay braguita, culos y tanga, pack de 2 a 4,99 también. Y para chico también, el calzoncillito rojo. Y bueno, luego para disfrutar el día con los poquitos que estemos en casa, porque aquí solo podemos ser 6, en principio, y despedir el año. Pues una lámpara LED de colorines, unas barritas luminosas y accesorios de fiesta con unas gafas, desde 2,99. Y luego para los manitas de la casa, pues para el supertaller, un se de atornilladora taladradora de percusión recargable, uy, 129,99. Atornilladora recargable, desde 19,99, como la pistola también térmica. Y luego un se de brochas, desde 2,99. También pueden encontrar una sierra de sable, 42,99. También podéis encontrar una afiladora, 19,99, una sierra japonesa, 5,99. Y luego el se de hojas de sierra, 3,99. También está bastante bien. Y un se de sierras de corona con el maletín y todo, 12,99. Y luego aquí pues encontramos un soldador de gas, que está de oferta, 14,99. Una lijadora de banda, 34,99, perdón. Se de lijado, 4,99. Una carraca con empuñadura en forma de T y sus puntas a juego, 8,99. Y ahora pues que nos encontramos. Solo online. Esto sí que es solo online. Pues una atornilladora taladradora recargable Parkside, 49,99. Una moladora angular recargable, 54,99. Una motosierra recargable, 89,99. Y luego pues también una lijadora de banda y disco, 99,99. Una fresadora de superficie, 34,99. Aspirador en húmedo y seco, 54,99. Que también está bastante bien. Y bueno, lo que os comentaba. Para los fans de Lidl, pues han sacado unas zapatillas deportivas. Con suelo de filón y TPR de 19,99. Y solo se pueden comprar online. Bueno chicos y chicas, pues hasta aquí el catálogo de hoy. Ya veis que empieza un poquito antes, el día 23. Espero que os haya gustado. Que os dé ideas para algunas cositas. Para las noches estas de fiesta del 24. Y comida del 25. Y cena también. Que acordaros de las braguitas rojas para fin de año. Y pues nada. Yo ya me despido de vosotros. Igual nos vemos antes de las navidades. Y si no, pues desearos muchas felices fiestas. Y feliz navidad. Y nos vemos en otra comprita. ¿Vale? Besitos. Chao, chao.